hola chicos bienvenidos al canal yo soy Karina Overy el día de hoy les traigo mis propósitos literarios o mis metas en cuanto a lectura para este 2024 también vamos a estar repasando un poquito lo que fue en el 2023 que cumplí que no cumplí qué cosas hice y pues todo el chismecito así que te invito a que te quedes a ver este vídeo pero antes ya sabes te invito a que te suscribas aquí abajito hay un botoncito rojo que dice suscribirse me ayudarás muchísimo a seguir creciendo además de que no te perderías ninguno de los siguientes vídeos y además también pues todo este año de aniversario que se me viene bueno y que va a haber muchos regalos entonces pues ojalá te que ojalá te guste el canal y te unas a esta familia yo sé que hay mucha gente que creo que este año en el año pasado se cuestionó mucho sobre los propósitos que si es bueno que si son es malo que si según se tiene que hacer metas que si solamente no tiene que disfrutar la lectura y ya yo estoy un poquito en medio porque yo amo hacer los propósitos literarios me encanta como visualizar una meta visualizar un proyecto que es lo que quiero llevar y también como jugar mucho con la lectura saben que a mí me gusta mucho como que experimentar nuevos autores nuevos países un poquito de todo y es algo que disfruto bastante ya que pues la vida adulta se atraviesa y no pueda cumplir con ninguna de estas metas pues ya es otro tema verdad en eso no tengo ahora sí que no tengo control y lo que he aprendido este año y se lo recomiendo a ustedes es dejar ir dejar ir libros dejar ir personas dejar ir situaciones y a veces incluso dejarse también llevar uno porque hay cosas que no podemos modificar hay cosas que no podemos cambiar y pues hay que seguir la vida y disfrutar lo más que se pueda y les digo si ustedes les gusta hacer su propósito después adelante otro tigre que yo les doy es que he visto que mucha gente se estresa por no cumplir su meta anual de lectura por ejemplo no sé el reto de godreads o si quieren leer diez cuarenta cincuenta libros yo lo veo así yo lo veo como un viaje saben como algo que o sea un destino que tú quieres hacer que tú haces tu itinerario y dices quiero leer tanto tantos libros o quiero hacer tantas tantas cosas en este viaje así a lo mejor no vas a alcanzar a hacerlo pero pues vas a descubrir un montón de lecturas un montón de buenos libros y al final como dicen no no lo importante no es la meta sino el camino hacia la meta entonces véanlo como eso como un camino y que la meta está allá pero no pasa si nada si no llegan porque lo más valioso es todo lo que vivieron durante el camino lo más valioso es todo lo que estuvieron leyendo y los libros que se convirtieron en sus favoritos incluso los libros que odiaron tanto y que los hicieron reflexionar porque los olvidan tanto hasta esos te acompañan en el camino y hasta esos pues es bonito estar recordando que ese libro no te gustó por x o y razón sin hacer tanto show con esto empecemos ahora sí dando una evaluación a lo que fue el 2023 y ver que cumplí y que no cumplí ya llevaba rato en el que no me tocaba que los gallos se alteraran tanto pensemos que estamos en una granja y que se escucha el ambiente sonido de gallos ok porque no tengo tiempo para grabar otra vez ok bueno estos son mis propósitos del 2023 vamos a una recapitulación de los cómo me fue me fue bien o formal a mí ya saben que me gusta hacerlos así en dibujito como que me inspira un poquito más y si quieren saber cómo está todo esto tengo vídeo de tips de bullet journal sobre libros tengo el del 2023 y tengo el del 2024 o sea por si quieren darse una vueltita les guste ese tipo de contenido ya lo pueden encontrar en el canal ok ahora vámonos en cuanto a mis en cuanto a mis metas lectoras creo yo que me fue bastante bien si varias que no cumplí pero en general creo que estuvo decente empezamos con 60 libros leí 64 libros me fue bien la verdad es que no batallé como que todo fue fluyendo fui leyendo los libros que tenía que leer a pesar de que me dieron un montón de bloqueos lectores y un montón de crisis lectoras como que no no batallé no batallé en eso audio libros estuve escuchando seis audiolibros si batallé un poquito porque en el 2022 hoy muchos audiolibros pero fue más que nada porque me escuché todos los de harry potter y este la verdad todavía no experimentado como con estas aplicaciones de audiolibros porque siento como que no o sea que soy muy piquis me tiene que gustar el audiolibro y no me gusta cualquier audiolibro o sea tiene que ser como ambientación o algo y entonces no escucho cualquier audiolibro y por eso no lo he intentado me da poquito miedo como que nomás echar el dinero a la basura el siguiente es leer 12 libros de crecimiento personal aquí pasaron un montón de cosas este siento yo que fue como mi mi crisis existencial del 2023 en el 2022 la pasé mal o sea tuve muchos bajones ustedes son los que me han acompañado por mucho tiempo y han visto los blogs saben que fue un año complicado en el 2000 entonces yo para el 2023 yo tenía una visión de que iba a ser mi club mental físico y que iba a ser mi mejor año y que yo me iba a reconstruir de mil maneras y por eso iba a leer un montón de crecimiento personal porque yo iba a ser y deshacer pues en parte siento yo que también fue como que alimentó a mi crisis existencial del 2023 a pesar también de darte cuenta de que hay cosas que no uno puede cambiar eso métense la cabeza hay cosas que uno no puede cambiar y que lamentablemente uno tiene que seguir con eso y siento que o sea no es o sea no es secreto que a todos nos fue mal en el 2023 y probablemente esta fórmula hubiera funcionado en otro año pero no funcionó así entonces yo leí si leí como unos 45 libros de crecimiento personal no fue lo que esperaba les digo más bien me alimentaron la crisis que yo tenía porque evidentemente también en como la una fórmula mágina pero si una fórmula en el que tú tienes que ser como una cola y tú tienes que ser productivo entonces no no era productiva no podía ser productiva porque mi mente estaba muy mal y estuve pasando por eventos canónicos todo el año y en un montón de pedidos mentales entonces como que está reforzando esa idea de que tienes que ser productivo yo sintiéndome como una oposita no o sea no 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 me dio y por eso decidí como que ya a mitad de año dejar eso esas cosas atrás y ya que si quiero continuarlo para este 2024 no es como un propósito como tal pero sí encontré varios libros pero ya no como tanto de productividad sino más bien como de entender qué es lo que está pasando por tu cabecita me explico entonces ya me voy por ese lado pero sí fue fue algo horrible fue un experimento horrible que no sé la verdad si hubiera cambiado algo en mi 23 pero yo sí siento que alimento varias crisis existenciales del 2023 iba a empezar con mi proyecto de leer 100 libros antes de 100 libros antes de morir usar una lista y ir haciendo así como tibiar y los consiguiendo y leyendo y todo eso no pasa ni siquiera me acordé reducir mi tibia físico si le y me obligué a leer mucho libro en físico porque de pronto como que me compré mi kindle y luego me puse a leer mucho digital y para mí me resulta muchísimo más fácil leer en digital no fue como que se dio pero dije no tienes muchos libros en físico y quieres seguir comprando libros en físico y te gusta leer en físico entonces ponte a leer en físico entonces estuvo más o menos leer latinos leí la verdad es que mucha variedad de países y si le hay muchos autores latinos diario de lectura no lo hice han visto que de repente imprimen y los veste hacen todo el registro se los va a poner una imagen aquí eso es lo que yo quería hacer no lo hice cambié mi rutina de lectura yo me imaginaba algo bien estético en romantizar la lectura que mi cafecito también mi rutina de lectura pero no como yo quería pero la cambié así que vale y pues rayar mis libros la verdad que todavía me da miedo todavía me da un poquito de pereza todavía no se hizo entonces pues no eso no se hizo eso fue el 2023 vámonos con lo que no explicar más que nada para que entiendan qué fue lo que pasó en el 2024 porque cambiaron un montón de mis metas lectoras esta ocasión es así bajé bajé mi número mi meta anual a solamente 50 libros yo lo que hago o hacía antes era que conforme lo que iba leyendo la cantidad de números iba sumando o restando de acuerdo solo un año que fue cuando fui madre él le bajé porque yo sabía que no iba a poder con esa cantidad de libros pero por lo general casi siempre lo voy subiendo entonces por ejemplo si el año pasado leí 64 libros este año iba a leer 65 como por una meta que más o menos pudiera alcanzar pero en esta ocasión no esta ocasión quise llevármela más lento porque una de mis propósitos no tal cual no tan tangible es como bajar mi ritmo y disfrutar un poquito la lectura porque siento que ya esto era una carrera más que una diversión entonces 50 libros nada más más países el año pasado también hice como que un reto eso fue chiquito para mí de ver cuántos países lograba alcanzar esto fue lo que leí y buscaba mientras más variedad de países fuera como que malo elegía para estarlo leyendo y vean como que fue muy muy variado si seguí leyendo más de eeuu y de méxico pero vean esta variedad hermosa entonces es lo que quiero hacer este año y hasta le puse un mapita por aquí está porque mi idea es mi idea es irlo llenando conforme paso o mi canal es porque aquí hubo un errorcito pero ir llenando conforme vaya leyendo los países el siguiente es diario de lectura quiero hacerlo quiero mandar a imprimir mis hojitas y ahora sí ponerme a este a anotarlos porque se me hace como que algo bien padre y yo amo amo los registros de lectura amo tener todas mis este mis cosas bien estructuradas porque a mí de repente se me va el avión y así mira así no se me olvida lo que yo estuve leyendo y aparte como que me sirve mucho siento yo para las reseñas que de repente pues no las hago a tiempo como debería rayar y anotar ese también se repite y siento yo como que va todo en conjunto me explico porque quiero romantizar la lectura que aquí es uno de estos quiero como ahora sí llevar un proceso más tranquilo en el que saben que yo me pongo mi ambiente para estar leyendo una bebida este ponerme a rayar libros porque saben que que pasaba que me desesperaba mucho porque en el momento en el que yo quería regresarme a notar algo sentía que tardaba demasiado sentía que me cortaba el ritmo de lectura y que avanzaba muy lento entonces qué pasaba pues no notaba mi lectura es porque yo quería velocidad quería seguir y terminar con el siguiente libro me está costando bastante porque como que ya tengo la idea de leer 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 pasar rápido las páginas y es como que tranquila que no estás corriendo no pasa nada entonces otra cosa que regresa para este año es leamos este libro juntos esta dinámica es algo muy bonito en el cual pues es como entre club de lectura y acompañamiento de lectura en el cual yo les digo los libros que quiero leer y a ver quién me acompaña no se preocupen elijo como que libros muy populares libros muy famosos algo que nos dé sustancia para platicarlo y si tú te quieres unir a todas las lecturas pues está bien y si te quieres unir nada más a una está bien entonces es simplemente estarnos como que acompañando en estas lecturas va a salir la noticia después de este vídeo en el 24 libros que yo leo en el 2024 y les voy a estar haciendo libros que quiero hacer para esta dinámica para que me contacten y me digan sabes que yo te acompaño a leer este libro junto terminar sagas no saben el montón de sagas que me falta es que es un chiste hay sagas que me falta leer un libro para terminar la saga no lo he leído y compro y compro por ejemplo no bueno si está es el caso de este supernova estuve frío y frío y lo voy a comprar porque quiero antes que se me olvide lo voy a leer lo voy a leer lo voy a leer creo que creo que va para dos años que lo compré y no me falta este y la verdad ya siento que ya se me olvidó lo que pues lo que iba a leer entonces bueno ese es uno ese es uno y más calidad volvemos a lo mismo es como un ciclo el año pasado yo leí muchos libros como pueden ver cumplí mi meta de lectura pero siento yo que la calidad de lo que leí fue muy mala o sea no leí como libros que me cambiaran la vida no leí libros que me gustaran fueron libros que sí me entretuvieron pero que al final del día los terminaba y no sentía nada no sentía nada en mi corazoncito y me frustró mucho eso porque digo sante por si no tengo tanto tiempo de leer tengo libros que sé que son muy buenos porque no los he leído entonces que siento yo también que pasó mucho eso porque les digo estaba entrando y saliendo de bloqueos lectores entonces pues yo buscaba libros que eran como fáciles de leer o mis salvavidas y pues más 18 libros romance medio tóxicos entonces siento que eso pasó por eso fue más cantidad pero menos calidad y este año lo que quiero es más calidad versus cantidad no importa si me leo 10 libros pero que esos 10 libros sean los libros me explico más físicos tengo un problema enorme 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 de mi tibia físico es enorme a mi ritmo de lectura a lo que yo estoy leyendo en físico tengo para leer como 10 años y si nada más cuento los libros que leo por año tengo para cuatro o cinco años un montón tengo 200 libros sin leer es una canción grosera de libros escritura este año también cuando fui a la fil guadalajara fue algo muy muy bonito y ver a todas esas autoras escritoras estar hablando justamente el proceso creativo y como nos invitan a escribir yo tengo la idea y siento que más que una buena historia será algo tan catártico y siento que lo necesito entonces este año quiero experimentar con eso y pues quiero leer más las cosas que me lleven a escribir no les voy a decir que va a publicar libro quizás sea un asco como escritora o quizás sí no lo sabemos pero quiero hacerlo quiero guiar quitarme esos miedos y empezar a dar pasos para hacia la escritura para ver qué pasa para experimentar y ver pues qué sucede y les digo pues romantizar la lectura quiero que este año sea un año muy bonito en cuanto a lectura les juro que en mi vida no me propuse nada en mi vida no quiero hacer absolutamente nada si pasa que pase si no pues que no pase la verdad este año en cuanto propósitos de vida no tengo pero propósitos de lectura sí quiero quiero que sea un año muy bonito de lecturas y espero yo que todos estos propósitos y todo esto que estoy haciendo me lleve a hacerlo y espero que ustedes me acompañen en el proceso y me acompañen a leer juntos y estar entonces van a ver muchos blogs porque voy a estar leyendo y haciendo blogs que algo que disfrutaba demasiado entonces pues a ver cómo nos va este 2024 ojalá que sea un año muy bonito para todos porque no lo merecemos porque ya necesitamos un año que se sienta como un abrazo al corazón y ojalá que no sé porque pinta muy caótico hasta el momento pero bueno nos vemos para la próxima en otro feo y pues si ese es el vídeo del día de hoy nos vemos para la próxima cuídate y que te vaya bonito bye